Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Soy Albert y podéis encontrarme en la tienda de Biking Point Girona. En este vídeo os voy a presentar una bicicleta que realmente es difícil de ver en las carreteras. Es una bicicleta de contra de reloj, una bicicleta de triatlón. Y en concreto es una Giant Trinity del equipo CCC Team, incluso os diría más, que es de Alessandro Demarchi. Con esta bicicleta Alessandro consiguió el segundo puesto en el campeonato nacional italiano en el 2020. Y hoy la tenemos aquí para todos vosotros. Ya veis que es una bicicleta muy espectacular, una bicicleta muy específica para una modalidad que es la contra de reloj o el triatlón. Veis que es un cuadro ya específico para velocidad, para rodar muy bien, muy rápido e llano. ¿Las características destacadas de esta bicicleta? Pues lógicamente un cuadro de carbono, totalmente en carbono, la horquilla delantera en carbono, el manillar en carbono, tenemos la tija en carbono. O sea, aquí vamos a lo máximo, máximo de este tipo de bicicletas. También destacan mucho las ruedas Kalex, que vamos a entrar más en detalle al final del vídeo. Oís, rueda lenticular trasera y rueda de bastones de palos en la parte delantera. Os acerco un poco la cámara y vamos a ver más detalles de la Trinity. Es una bicicleta que en directo es espectacular. Aquí podéis ver un poco las formas del cuadro, una pipa de dirección muy ancha, eso da mucha rigidez al cuadro, tubos muy finos. La verdad es que toda la parte inferior, todas las vainas, tienen una forma específica para que pueda circular el aire y así no tener las desventajas aerodinámicas que pueden ofrecer cuadros más anchos. La parte inferior o parte central es muy muy fina, la parte superior y la parte inferior es un poquito más gruesa. ¿Por qué la parte superior es de esta forma y no tan fina como la parte inferior? Pues simplemente porque aquí el cuerpo del ciclista ya impide la circulación del aire. En cambio, en esta parte de aquí tiene que circular muy rápidamente el aire. Las vainas traseras tienen formas específicas también para poder circular muy bien el aire y destacar que son bicicletas con frenos de llanta, frenos de pinza, no viene con frenos de disco. Será una evolución de esta bicicleta que veremos en los próximos años cómo tiene que ser normal, pero de momento aún se están utilizando pastillas, zapatas, ruedas estándar para este tipo de bicicletas. Tened en cuenta que las zapatas en este tipo de bicicleta no hay que frenar en exceso, prima mucho la velocidad, mantiene una velocidad constante y no hay esas curvas, esos excentos más complicados que sí podríamos notar las ventajas con frenos de disco. Destacar también manillar estilo triatlón contra reloj, como no podía ser de otra manera. Viene con manillar en carbono, la potencia como vemos es muy cortita y une la parte superior y la parte inferior de la horquilla. También esto posibilita más flujo de aire en esta parte central del cuadro. Viene con los acoples a medida para cada corredor para tener la mejor posición encima de la bicicleta. Tija en carbono, también con la cuña integrada, todo estudiado para poder circular, para que el aire circule correctamente y estar lo más cómodos posibles encima de la bicicleta. Ya veis, la Giant Trinity es una bicicleta que impacta muchísimo, sobre todo con las ruedas que lleva, pues impacta mucho y las formas que tiene y la habilidad que se puede conseguir con este tipo de bicicleta. Viene con cambios electrónicos todo el grupo Durace. Esta bicicleta, como os he comentado, es la que utilizaba el equipo CCD Team, o sea que viene con el top material que se puede comprar en el mercado, que se puede encontrar en el mercado. Platos y bielas Durace con potenciómetro de Shimano, plato 54, plato de 42 dientes, o sea, platos muy generosos, cambios Durace electrónicos de i2, 11 velocidades en la parte trasera con un 11-25, un desarrollo muy compacto para poder afrontar esas etapas cota de reloj a la máxima velocidad posible y, sobre todo, muy poco, digamos, piñones traseros escalonados para conseguir siempre un buen desarrollo, una buena cadencia y manteniendo siempre la velocidad más alta posible. Pasamos ya a las ruedas. Son unas ruedas KDEX, todas en carbono, todo el cuerpo es carbono, o sea, el perfil, los radios y el buje es en carbono. O sea, tenemos una pieza monobloque en la rueda. Son con versión tubular, que monta los Vitoria Corsa Speed, en 25 de ancho, la versión grafeno 2.0, unos tubulares muy ligeros, que es lo que permite, pues, mantener una buena velocidad y aceleración de la bicicleta. Con ejes estándar, no viene con ejes pasantes, viene aún con ejes estándar de 9 milímetros. Y las ruedas tienen un girar espectacular. Aún sigue girando la rueda delantera, lo vamos a probar. Que vaya girando, ya veis que tienen muy buenos rodamientos. Y ahora la trasera sí que aún destaca más, porque es una rueda lenticular. O sea, es una rueda de carbono, todo el cuerpo, como la delantera, pero totalmente tapada. O sea, por los dos lados, totalmente tapada. Esto nos permite mantener mucho la velocidad, digamos, media, una velocidad alta constante. Sí que es un poquito más pesado para acelerarla, pero una vez conseguida la velocidad, pues, va a rodar muy bien y va a costar menos mantener la velocidad que una rueda sin lenticular. Por el contrario, si hace viento lateral, esto es un problema y puede ser posibilidad de caída, ya que el viento no pasa por esta zona, como podría ser en los radios, y nos desplaza la bicicleta hacia un lado. ¿Cómo suena la rueda trasera? Ya veis que resuena bastante y ahora cuando la haga girar va a sonar muchísimo. Esto es porque los trinquetes resuenan dentro de la rueda. Antes de hacerla girar, ¿cómo se hincha el tubular? Pues aquí tiene una pequeña cinta que nos permite hinchar la válvula del tubular y queda también tapado para tener el mayor flujo de aire posible. ¿Cómo suena la rueda trasera? Ya veis que suena un poquito y vamos a ver cómo gira. Vamos a ver cuánto pesa la Trinity, una bicicleta utilizada por profesionales. Sin pedales, nos da un peso de 8,150,000 gramos. Ya veis que no es una bicicleta ligera, todo el material, las ruedas lenticulares, todo va a pesar, pero va a favorecer la velocidad media, la velocidad constante. No es una bicicleta para subir, es una bicicleta para ir a toda mecha, a toda pastilla y mantener esa velocidad de 40, 50, incluso más, sobre todo si tienes muy buenas piernas. Un detalle importante. ¿Qué precio tiene una bicicleta de un equipo profesional para contrarreloj, como es el caso? Pues esta bicicleta no la vais a encontrar en catálogo, ya ya no la vende tal cual en este montaje y hemos hecho un cálculo aproximado de todo el material, destacar que el cuadro es específico, ni se vende este tipo de cuadros, se vende con otras fibras de carbono, las ruedas, todo se vende aparte. Hemos hecho una estimación de lo que puede valer esta bicicleta y está rondando los 12.000 euros. Una bicicleta, ya digo, de lo más top que se puede encontrar, con las ruedas Cadex, específicas para contrarreloj, cuadro en carbono completo, todo el Durace D2 con potenciómetro, o sea que estamos hablando de bicicleta premium, una bicicleta, pues, lógicamente, para competición y profesionales. Si queréis una bicicleta igual o como esta, pero una de Trinity, similar a esta, en el catálogo de Giant, en nuestras tiendas, vais a poder encontrar algún modelo disponible. Recordad que esta bicicleta está orientada para las competiciones de contrarreloj, para triatlones, y es una muy buena bicicleta, pues, para entrenar en llanos, si os gusta muchísimo. La posición, ya sabemos que es una posición de contrarreloj, un poquito más agresiva que una bicicleta estándar de carretera. Si os ha gustado el vídeo de la Trinity, de la Trinity de Alessandro de Marchi, espero que le deis al like. Si tenéis cualquier comentario, cualquier consulta, cualquier duda, nos lo podéis dejar en la parte de abajo del vídeo. Como siempre, os invito a seguirnos en todas nuestras redes sociales y también que os suscribáis al canal de The Viking Point de YouTube, que podéis darle en el botón de suscribir y a la campanilla, así recibiréis notificaciones de nuevos vídeos. Muchas gracias por vernos y hasta próximos vídeos. Os dejo con el sonido de la rueda trasera lenticular de la red. ¡Suscríbete al canal!